¿Cómo es el objetivo de este programa? El objetivo es la prevención de los consumos y conductas problemáticas, bien, quizá hay muchos jóvenes que empiezan a elegir cosas que le hacen mal, entonces con el eslogan elegí lo que te hace bien, elegí superarte, lo que nosotros queremos es que los jóvenes elijan el arte, elijan la música, bueno, elijan el deporte y elijan lo que realmente les hace bien y se alejen, bueno, de toda la otra oferta que, bueno, no es positiva. ¿Cuántos chicos son y cuántas instituciones hay presentes? Bueno, hay seis instituciones presentes, todos los IPEM, IPET y el PIT de Villa Carlos Paz, es decir, todas las escuelas públicas participan de este programa y aproximadamente son 3.000 jóvenes que todos los años pasan por el superarte. Y yo quiero aprovechar esta gran oportunidad que me dan para, en vez de hablar del programa que ya lo hizo muy bien Andrea, hacer un pedido, un pedido a todos los candidatos que están por postularse ahora para intendente. Este programa fue creado por el gobierno de Esteban Avilés, creo que es uno de los mejores programas que hay, porque aparte de trabajar toda esta problemática, como decía Andrea, es el único programa que une a todas las escuelas, desde la competencia. Fíjense que la competencia generalmente genera conflictos y en este programa está tan bien trabajar la competencia que es un motivador para que los chicos se unan, no solamente institucionalmente, sino que nos estemos unidos todas las instituciones de Carlos Paz. Por eso es que le pido, sabemos que Esteban ya no puede estar por la carta orgánica, una lástima Esteban porque la verdad que el apoyo que tenemos de vos para las escuelas es impresionante, pero bueno, ya no va a estar más y el pedido es que al que le toque conducir los destinos de este municipio, que este programa continúe, este programa no se puede detener porque es un gran programa que tiene como política educativa el gobierno municipal. Así que muchísimas gracias y ojalá que este pedido sea positivo y así sea. Un año más de esto que simplifica y explica lo que es el modelo de gestión comunitaria. Nosotros siempre referimos en cuanto a la importancia del vecino en las instituciones y en este caso es lo mismo, es un paralelismo. Acá lo importante son los jóvenes que participan, en segundo término también las instituciones de nivel medio pública de Carlos Paz, que apoyan sus profes, sus directores y esto permite que en conjunto con nuestro municipio podamos seguir fortaleciendo año a año en este séptimo año. Así que bien lo que refería el director, esto es una continuidad, una política de Estado, así que seguramente en lo que viene vamos a seguir apostando cada vez más fuerte a que esto sea más grande, que nuestros jóvenes tengan siempre esa posibilidad de ser creativos, de ser mismos y de disfrutar un espacio en donde los unen y no hay una competencia, hay una sana competencia de querer mostrarse. Así que vamos por ese camino. Primero agradecer las palabras de Miguel, yo siempre digo que la política de Carlos Paz Unido como gestión comunitaria, como Estado, como vecino de la ciudad es instalar programas que queden en el tiempo, nosotros sabemos que estamos de paso, que tenemos competencia circunstancial, así que bueno, escuchar de Miguel, que es una persona muy comprometida con su trabajo, con su labor, con el día a día de cada uno de los alumnos, nos llena de orgullo porque eso es lo que apuntamos de la gestión, la continuidad, la responsabilidad y el compromiso. Y este programa es lo que es, primero gracias a Darío Saino, que cuando planteó el programa a nivel municipal, realmente lo miramos de entrada como que iba a ser una situación que se iba a potenciar, se potenció en Carlos Paz, está mirado claramente por otros municipios de la provincia, del país, bueno, el trabajo de Andy, que ha profundizado lo que empezó Darío y bueno, creo que este proyecto en el cual hoy ya los colegios de Villa Carlos Paz hay confraternidad, aparte de lo más profundo, del tema de las adicciones, el tema de motivarse también en actividades recreativas, culturales, pero sobre todo el mensaje, ya los chicos se cruzan en la calle, se conocen con otra onda, con otra mirada, los profesores tienen una interrelación con los alumnos que antes no tenían y también pasa con los directivos con el municipio, así que como dijo Dani, esto suma en todos los aspectos, aplaudo que lo vean como un programa de continuidad y destacar el trabajo de todo el área de Darío. ¿Qué importante es para un municipio, para una ciudad, trabajar con las futuras generaciones? Y para nosotros fue prioritario, nosotros cuando asumimos el gobierno había realmente una precariedad con la juventud, que no estaba incorporada institucionalmente a ningún tipo de trabajo, y bueno, trabajamos en la Casa de la Juventud con una mirada no partidaria, uno que ha sido joven y que siempre ha estado en esto de la vocación de la participación, todos los anteriores proyectos de juventud eran totalmente con los partidos históricos y creo que la mirada de Darío también potenció a que esa participación sea de los jóvenes del deporte, de la cultura, de las ONG, de los partidos políticos, y esa coyuntura nos llevaba a potenciar lo que fue el Parlamento, el presupuesto participativo de los jóvenes, bueno, todo el trabajo inmenso se ha hecho, y esto se ha potenciado en las instituciones intermedias. Hoy hay referentes juveniles en todas las instituciones intermedias de la ciudad, cosa que no existía porque también la dirigencia no estaba preparada para motivarse y para de alguna forma estar vigente en la diaria que necesitaban los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen voz, tienen voto, tienen participación directa e indirecta y para nosotros eso realmente es un desafío que se ha cumplido y todavía faltan otras etapas.